Música Lo esencial es invisible a los ojos, solo se puede ver con el corazón El arte siempre me ha gustado, creo que lo llevé en las venas desde que nací Bueno, cuando era pequeño, me crié en Loma de Tierra, en El Cotorro, un encipio que está fuera de La Habana Allí me encontré por primera vez un paisaje superante, que era libre, corría y tenía mucha interacción con el entorno Tuve la suerte que mi madre me potenció, o sea, las actitudes estas de pequeño, quería pintar, me gustaba la música Arroyito de mi casa, que has vivido noche y noche, saboreando mis pesares Con tu hilito de agua oscura, que parece haber tenido Me cuento después, cuando entramos en la época de estudiar Bellas Artes en un círculo de interés En la biblioteca como tal, nos reuníamos ahí artistas que después nos marcaron en la generación de los 80 Como Pedro Álvarez, Berkijallón, Rafael de la O, y fue un grupo muy bonito porque empezamos juntos en la biblioteca Y después pasamos a la Escuela Elemental de Arte, donde estudiamos la especialidad de grabar dibujo en el caso mío Y después, posteriormente, pasamos a San Alejandro, aquel niño que soñaba con llegar a la escuela más importante de América Estudiar pintura, para mí fue un honor estudiar ahí cuatro años dibujo y grabado Allí conocí a compañeros geniales, cada uno con su seo, con su identidad, con su estilo Que fue aportando en mí elementos que después, posteriormente, los pude usar en mi obra Como un seo característico La Escuela de San Alejandro, era una gran burbuja, donde había de todo Teníamos los materiales que necesitábamos para expresarnos Teníamos la posibilidad de solo pensar en lo que nos interesaba desde el punto de vista artístico La problemática que había fuera de la Escuela de San Alejandro, a nosotros como estudiantes, no nos afectaba Tenía una profesora, cuando estábamos en la etapa de los talleres, que nos decía que se puede pintar con flores Que se podía pintar con productos naturales, que se podía pintar con vino, con mercurio y con café Y entonces, en pleno periodo especial, todo el mundo tratando de expresarse Porque el artista tiene la necesidad de expresarse, sobre todo cuando hay crisis El arte tiene que brotar, tiene que surgir Y no ponernos como otros, a estar llorando, que si no tenemos esto Y hay que buscar una solución, como dije anteriormente, crear Y yo me inventaba la tinta, con la tinta de zapatos que tenía Cogíamos vino, la viña 95, con un vino muy famoso en Cuba Y echábamos y pintábamos con vino, mercurio, café Y lográbamos unas tonalidades preciosas El carboncillo, cogíamos un árbol, un pedazo de madera quemado Y pintábamos con él, dibujábamos Y nos empezó a abrir, en el caso mío, me empezó a abrir una posibilidad muy grande de expresarme De hecho, aquí, al llegar a Madrid Muchas veces, productos que tengo de pintar Sigo usando tinta, sigo usando vino Y la gente se queda diciendo Bueno, ¿qué estás pintando con vino? ¿Qué me estás contando? Y digo, sí, estoy usando vino Pero eso no lo he inventado yo, eso ya estaba inventado hace rato Lo que pasa es que, me he apropiado de algo que hacían los indios En la época de los inicios, que no existía pigmento como tal Y cogían la tierra, y usaban el rojo de la tierra Cogían el verde de las plantas para hacer verde Y me decían, sí, pero bueno, si esto está en los libros Y entonces, eso me ha ayudado a no parar nunca de pintar, de crear Y yo creo que el periodo especial nos ha hecho fuertes Nos ha hecho, como yo hice un libro que se llamaba Habana en la Tampa, un viejo recorrido Betón, que se llama Que ahí yo digo que el cubano es como ese fósil Que se aferra a la roca Que quiere seguir viviendo miles de años Y es así Esta serie de Cervantina, la mostré en un concurso de pintura Donde tuvo premio con una misión de honor Y a partir de ahí, la exposición se mostró en la Universidad de San Martín Donde tuve la posibilidad, en la jornada de homenaje al Quijote y al Cervantes La mostré y estuve dando clases y conferencias a los estudiantes de allí De la Universidad, que hablan en español, o sea en castellano Después esta exposición está permanentemente en el Museo del Cervantino del Toboso Hasta que vaya a La Habana, donde se va a poner en el Centro Hispano Donde va a tener un recorrido por las principales universidades de La Habana A raíz de este proyecto de la serie Cervantina Me subió la idea de hacer una serie de etiquetas Para una bodega de allí del Toboso Que se llama Campo de Dulcinea Que tiene de especial esta serie Que esta serie está hecha, son los mismos dibujos Que se han pintado con vino y con café Que se ha hecho la edición Y se ha hecho una especie de museo-galería Sobre la obra de Dulcinea en el Toboso Una visión muy personal mía O sea que la serie Cervantina Ha dado camino rumbo a otras series Como la de Dulcinea Como la de Martín y Cervantes O sea, es una serie muy amplia Donde se van a mezclar varias temáticas y estilo Estamos en el Toboso En el pueblo de Dulcinea Es un pueblo muy bonito, tranquilo Y además tenemos una serie de museos Este cuadro yo lo doné al ayuntamiento En agradecimiento por la acogida que me han hecho aquí Desde el primer día Yo un poco me siento un poco como El Quijote de ese cubano que llega aquí Y se encuentra con esta maravilla Con esta gente tan fantástica Y tan cercana Que me ha dado la posibilidad De poder empezar mi obra Estoy muy agradecido al pueblo cubano Porque tuve la ocasión de poder ir 15 días Y tenía ganas de verlo Aparte que la familia de mi pareja También tiene allí familia Entonces me llevé una impresión muy bonita La gente es agradable Te da todo lo que tiene No da más porque no tiene Pero te lo da, te recibe el recorrido El corazón Un poco del malecón Que yo me sentaba horas y horas allí En un pequeño bar que había en el malecón Y me tomaba mi refresco Y la verdad que es una cultura Que es digna de conocer, de ver y de tratar Tú sabes que también Felipe tienes aquí tu casa Gracias Que cada vez que quieras exponer Basta con que lo digas Tienes unos amigos Gracias Sabes muy bien que somos co-hermanos Casi o hermanos en culturas Sí, sí Cuba, España Somos estamos muy relacionados Que aquí tienes esa fusión entre los dos pueblos Que os queremos con mucho cariño Os tratamos Y estamos dispuestos a que cuando vengas Todavía mucho mejor Darles la bienvenida a la bodega Campos de Dulcinea Es una bodega familiar Una bodega que data en el año 1926 En la cual nos dedicamos a elaborar vinos Tanto crianzas, tintos jóvenes y blancos Y bueno, estoy aquí con el artista cubano Felipe Un gran amigo que nos presentaron Desde la oficina de turismo de aquí en el Toboso Nos presentaron hace unos meses Y bueno, nos presentó su proyecto Felipe Sobre un proyecto de vina en tinta De etiquetas de diseño de Felipe Pinta por Felipe Y es sus obras Quería trasladarlo a etiquetas de vino Y bueno, la idea la verdad es que nos encantó Porque son etiquetas muy cervantinas Van muy de la mano con lo que es el Toboso Lo que es Dulcinea Todo el tema cervantino Bueno, me conocía a través de un cubano Que conozco, que se llama Silvestre Que vive aquí en España, gran amigo mío Y bueno, me dijo que si quería una exposición Aquí en Esquivias de Felipe Alarcón Echenique Que bueno, yo no le conocía, pero me mandó su currículum Y al ver ese arte contemporáneo Y esos cuadros tan bonitos, a mí me fascinó Y nosotros rápidamente dijimos que sí Que le cedíamos nuestras exposiciones en noviembre Y aparte que nos interesa también esta exposición de sueños de Cervantes Porque estamos dentro del centenario de la muerte de Cervantes Y conmemorando estos actos Y que tenemos que tener estas exposiciones con motivos cervantinos Es multifacético, disciplinar Que no se detiene cuando tiene algo que expresar Cuando tiene justo esa idea sobre el procedimiento que va a utilizar Felipe tiene un mundo insólito Y es un mundo además que está entre lo europeo y lo tropical Y casi, casi, lo universal Te lo 생각이UND Y casi, casi, como se deja Y casi, 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 lo normal Y así, tan Newton Y casi, casi, solo Y así, casi, casi, 3